Algunas de las irregularidades que hemos podido documentar directamente desde Projuris en clave periodística, más allá de las señaladas por el doctor Luis Isquiel, tienen que ver con un despliegue de los cuerpos de seguridad en zonas populares de Caracas, específicamente a los extremos de la ciudad, Katia y Petare. Hemos podido presenciar específicamente en Petare cómo la FAES desarrolla operaciones tipo comando para despejar las calles de transeúntes y comerciantes. Ese tipo de procedimientos que corresponden a los patrones identificados por Projuris, los patrones de actuación policial, los patrones de actuación de las FAES, en el contexto del COVID-19, implican una amenaza enorme de violación de derechos humanos, del derecho a la integridad personal y a la vida.